A nivel departamental de Managua, se realizó el lanzamiento del Plan Nacional Mi Vida Sin Drogas, Paz y Porvenir, que impulsa nuestro buen gobierno de reconciliación y unidad nacional, con el objetivo de desarrollar acciones interinstitucionales para prevenir que los jóvenes consuman drogas y promover prácticas saludables para vivir con dignidad. El Ministerio Puerta de la Montaña Order del Estado de Carolina, en Estados Unidos, visitaron el Complejo Policial Faustino Ruiz, sede central de la Policía Nacional, para compartir con el personal policial palabras de aliento y testimonios de vida de los pastores Frank Sheldon Camelos Bray y Hawking Hancock, quienes animaron y oraron por los miembros de la institución policial para continuar trabajando en beneficio de las familias nicaragüenses. A través de la ocupación de $1.040.485, la institución policial logra asestar otro contundente golpe al crimen organizado, dinero que era trasladado por los delincuentes Mauricio Pasos García, de 31 años, y Antonio Quesada Acevedo, de 37 años, quienes se movilizaban en un vehículo Hyundai color blanco placa M315455 en el kilómetro 223, salida sur del municipio de Ocotal, hacia Managua. La Policía Nacional esclareció el asesinato del adolescente de iniciales J.C.P.R. de 17 años, ocurrido en el municipio de Chichigalpa, en el departamento de Chinandega, por el sujeto José Martín Ocampo Aburto, de 36 años, quien cometió el delito por robar las pertenencias de la víctima. 56 personas capturadas por delitos de alta peligrosidad, entre ellas 3 por homicidio, 39 por cometer robos con intimidación, 12 abastecedores de droga y 2 cabecillas de grupos delincuenciales, dejó como resultado el plan de seguridad en el país, donde se destaca la ocupación de 13 armas de fuego, 69 libras de marihuana, 3 kilos de cocaína, 3 motocicletas y 3 automóviles. La Dirección de Seguridad de Tránsito, en la última semana, registró 13 personas fallecidas y 36 lesionadas a consecuencia de 773 accidentes. Sin embargo, en 141 municipios no se registraron muerte gracias al trabajo preventivo que desarrolla esta especialidad. Muestra de ello fueron los 1.097 puntos de regulación de tránsito en las zonas urbanas y rurales. Oficiales de la Policía Nacional están brindando resguardo y acompañamiento a la distribución de los paquetes y merienda escolar que se desarrolla en los distritos de Managua, municipios y departamentos de nuestro país, con el cual se beneficiará a más de un millón de estudiantes durante este año escolar 2020.